Música Descubriendo el país sigue acompañando la gestión de las empresas nacionales principalmente a las que generan gran impacto social por eso recibimos al presidente de la industria nacional del cemento Muy buenas tardes, quería dejar un mensaje que hoy como hace tres años seguimos comprometidos con todos los proyectos que estamos llevando adelante en la industria nacional del cemento y agradecer también la confianza del presidente y el respaldo que siempre nos da para construir un Paraguay mejor Para hacer un poco de memoria, nosotros cuando entramos a la INC teníamos la peor calificación bancaria el sector financiero calificada como una empresa irrecuperable hoy tenemos la mejor calificación bancaria calificación 1 también estamos con un récord de 34 meses consecutivos de ganancias récord histórico tenemos por tercer año consecutivo el dictamen limpio de la auditoría externa aumento de producción, aumento de ventas y bueno, con grandes proyectos tanto en la planta de Valle Mí como en la planta de Villeta el principal proyecto en Valle Mí es del cambio de combustible es un proyecto que hace más de 20 años la industria nacional del cemento está tratando de realizar hoy ya es una realidad ya llegaron más de 100 contenedores con todo el equipamiento empezaron las obras civiles y el montaje otros proyectos en la planta de Villeta son el secador de Pusolana y un nuevo molino es un gran proyecto que estaríamos finalizando en octubre octubre, noviembre de este año ya inaugurando con el nuevo laboratorio también que hemos terminado en Villeta la ciudad de Benjamín Acebal a pesar de la inclemencia del tiempo festejó su fiesta patronal festejó patronales en honor a Santa Rosa de Lima Benjamín Acebal estamos dentro de la catedral donde se está realizando realmente toda esta hermosa celebración litúrgica y quiero que me comente ¿qué siente usted como chaqueño estar aquí en esta comunidad? estar aquí dentro de la catedral Santa Rosa de Lima lo primero que uno puede decir es la emoción que uno siente que los chaqueños tienen todavía esa devoción de venir a compartir en la iglesia y la inmensa cantidad de gente aquí en la cámara está contando esto y la gente que está viendo bueno, y una emoción que uno no sabe ni qué decirlo de compartir con la gente y destacar también la celebración y la novena que se tuvo durante toda esta semana y hoy es la culminación y bueno, mis felicitaciones a todos los feligreses a los organizadores, a los párrocos y al propio obispo de estas dioses y Olga gracias Olga acá acompañando a Santa Rosa la Santa Patrona que nos une une a los acebalenses, une a las familias une a los barrios y en fin, estamos acá año tras año acompañando a nuestra Santa Patrona depositando en ella nuestra fe, nuestra devoción y pidiendo por algunas cosas especiales ¡Gracias! 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 Los gobernadores e intendentes municipales del Paraguay por atreverse a mostrar su comunidad en el programa Descubriendo el País. Y nosotros les invitamos a enviar saludos, mensajes y sugerencias a través del 3355 para contestar con la producción 0981 40 45 15. ¡Gracias!